Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Aquí comienzo una miniserie dedicada a mis dramaturgos favoritos y hoy comenzaré hablando de Ángel Paulosky. Este fin de semana, una conversación con varias personas que estábamos en la misma mesa surgió, como tantas veces ocurre últimamente, pues se habló de Tabarnia y salió a colación Albert Boadella. Para mí Boadella es uno de los mejores dramaturgos vivos que hay en España, una de las personas que más me han gustado desde niño y comprobé con bastante asombro que los participantes en esa cena no todos lo conocían, incluso algunos sabían de su existencia, pero no sabían que era un dramaturgo, un dramaturgo además polifacético y extraordinario. Yo me quedé muy sorprendido, como digo, y comprobé con tristeza que esos dramaturgos que a mí siempre me han fascinado y los que iré nombrando a lo largo de esta miniserie eran bastante desconocidos por la mayoría de las personas que estaban allí y que además ninguno destacaba por tener una cultura baja, más bien al contrario. Y es que ya no solamente era Boadella, tampoco conocían a Pavlovsky, a Rafael Álvarez el Brujo, a Fernando Arrabal. Bueno, Fernando Arrabal, lamentablemente, el comentario generalizado pues era el tema del mineralismo y tal. Sin embargo, su faceta como guionista, su faceta como escritor, como dramaturgo pues era bastante desconocida también. O Calisto Vieito, pese a que creo que todos los que estaban en esa cena habían visto, aunque fuera sin querer, su dramatización en la Expo de Zaragoza de 2008. Sin embargo, no sabían que él había preparado ese show. Entonces, bueno, yo podría hacer una cruzada y protestar y decir que qué mala es la educación o lo que estoy haciendo, que es prepararme esos guiones, estos programas, para hablar de ellos y de esa manera intentar que alguien que escuche ese podcast se interese por la obra de estos dramaturgos y investigue un poco más, vaya a ver sus obras o vea sus vídeos por internet o lo que sea, compre sus libros, los lea... No sabía muy bien por dónde empezar, sí que al principio pensaba comenzar con Boadella, pero he preferido dejarlo para el último, digamos, para ir calentando un poquito el ambiente y dejar el plato fuerte para el postre. No porque el resto sean peores que Boadella, sino que porque a mí, pues, yo he visto muchas más obras de Boadella que del resto de autores, he leído más libros, he visto más capítulos de programas de televisión, o sea, para mí, pues, tiene un mayor peso en mi vida, por lo menos en términos cuantitativos. Cuando hable del brujo ya diré que, bueno, mi vida cambió gracias a él y gracias a la serie Juncal. Y he decidido empezar por Ángel Pawlowski. Pawlowski es inmenso. Es muy difícil describir la forma de trabajar de este hombre si no la ves, ya que es capaz de estar él solo durante hora y media, dos horas en el escenario, solo o a veces con un piano, pero bueno, cargando todo el peso dramático en una sola persona, que además produce sus obras, que además escribe sus guiones, que además hace la dirección artística, la iluminación, la producción, todo. Entonces son obras muy, muy, muy personales. Y tiene además otra característica. A mí me gusta mucho, ya lo he nombrado en otros capítulos, generalmente cuando una película me gusta suelo ir el día del estreno, que suele ser en viernes, el sábado, y luego el miércoles de la semana siguiente, o el jueves, si voy con la tarjeta cinesa, para que se me salga un poquito más económico. Pero con el teatro también hago lo mismo, con la diferencia que generalmente el teatro, por lo menos cuando algunas obras vienen aquí a Zaragoza, ya que ahora mismo estoy en Zaragoza, ya también comentaré, porque yo a Paulowski lo he visto en Madrid y en Barcelona, voy a veces, pues jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, a ver una obra de teatro. Si con el cine me gusta, con el teatro muchísimo más, ya que el teatro siempre tiene nuevos matices, por todas las circunstancias que llevan alrededor, los actores están más cansados, menos cansados, están más alegres, menos alegres, se equivocan, son humanos y pueden cometer errores, pero todo esto ya se eleva a una potencia enésima cuando el artista que está en el escenario es Ángel Paulowski. Principalmente por dos cosas. Lo primero, porque aunque tiene unos guiones, y los tiene trabajados, porque como digo, estar hora y media o dos horas delante del público soltando una historia, lo tiene que tener muy trabajado. Sin embargo, mete un montón de morcillas nuevas, que se inventa sobre la marcha, cuenta un chescarrillo, cuenta lo que le ha ocurrido un rato antes, una anécdota de cuando estaba tomando café, y además, otra de las cosas fantásticas que tiene Paulowski es que interactúa muchísimo con el público, lo cual hace que cada obra, cada representación, aunque sea la misma obra, pero cada representación, sea totalmente distinta, ya que no puede saber qué le van a contestar, o si alguien del público va a hacer algo que sea gracioso, o por el contrario, se encuentra con un público pacato y soso. Entonces, merece muchísimo la pena el ir varios días seguidos a ver la misma representación de Paulowski. Y es que Paulowski es fundamentalmente teatro. Sí que es cierto que he visto una película, he buscado y no sé si tiene más. Yo vi una película hace tiempo que se llamaba El gran robo, además una película que sin ser excesivamente buena, pues me abrió una puerta. Yo había visto ya al director, lo había visto actuando. El director es Rosanto Bracci, que además es un personaje también muy curioso que daría juego para dedicar a otro capítulo, me lo apunto, en tareas pendientes, hacer un capítulo del podcast hablando de Bracci, ya que es un italiano que luchó en la Segunda Guerra Mundial, como italiano pues luchó con Italia, pero luego le detuvieron a las SS, le entregaron al gobierno italiano, estuvo preso, luego salió. O sea, es un personaje que da juego, ya no solamente a nivel cinematográfico, que también, que además era productor, era director, actor. Bueno, seguramente, seguramente, ustedes lo habrán visto en La Condesa Descalza, que hacía el papel del conde, del conde Vicencho Torlano, que era el conde del cual se enamora Bagarder, a lo cual también, pues, nos da una idea de la potencia que tenía este actor, ya no solamente físicamente, sino a su nivel dramático, porque que Agarder, aunque sea en la ficción, se enamore de un hombre, pues eso, nos demuestra que no era un don nadie. Agarder, que además, le consideraban el animal más bello del mundo. Entonces, ya digo que aunque sea en ficción, se enamore de un personaje interpretado por, por Rosanto Bracci, pues, no se puede hacer ni idea de cómo era este actor. Y, bueno, no quiero contar, además, esa película, si no la han visto, háganlo, porque es súper interesante. Además, esa relación de amor que tienen, es increíble. O sea, no quiero hacer spoiler, pero se lo recomiendo. Y, bueno, volviendo a Pawlowski, me la habían recomendado muchas veces, sobre todo, resulta que Pawlowski y yo tenemos algún, por lo menos tenemos tres amigos en común, y me habían recomendado que viera Orgullosamente Humilde. Y, como no la representaban, además, tuve que ir a Barcelona a verla, que creo que es la única vez que he estado en el Teatre Nou de Barcelona y es que no necesitaba salir de allí. O sea, Orgullosamente Humilde estuvo seis años en cartelera. Eso, para un artista, también es muy significativo. Al igual que comentaba la anécdota de Bracci, el enamorar a Abba Garner, aunque sea en ficción, es muy significativo. Bueno, pues, el estar seis años en cartelera es también muy significativo. Además, muy bonito, porque una de las características, como he comentado antes, es que él se lo guisa y él se lo come todo. Es súper austero. Y, además, que haga bandera de esa austeridad, incluso llamando a su obra Orgullosamente Humilde, pues, también nos da una imagen de su personalidad. Un poco más tarde, vi otra obra suya, también extraordinaria. Bueno, es que... Es que decir que es extraordinaria. Es que no he visto ninguna obra suya mala. Y, como digo, he visto varias, y la he visto varias... Creo que todas, aparte de Orgullosamente Humilde, creo que el resto de las he visto todas varias veces. Y siempre me ha fascinado. Y siempre se me ha hecho corto. Y mira que es difícil. Una persona se ponga delante del público durante hora y media dando la brasa y no resulte aburrido. Al revés. Te vas diciendo, ojo, podía haber durado media hora más. Como digo, la siguiente obra que vi se llamaba Oíd Mortales. Es muy bonito este título, porque evoca un montón de cosas también. Lo primero, Paulowski, no lo he comentado antes, pero bueno, aunque viva en Barcelona y sea un artista muy español, realmente nació en Argentina. Y el himno de Argentina empieza así. Además, me encanta cuando lo escucho, que sobre todo es precioso ese himno. Dice, Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Así comienza el himno. Si escuchas eso, se te ponen los pelos de punta. Y además, Oíd mortales. Por un lado, es el himno de Argentina, pero por otro lado, digamos, la versión europea sería el memento mori. Recuerda, eres mortal. Esa frase tan bonita, tan bonita por las consecuencias que llevaba. Al final, que te digan que te vas a morir, pues la verdad que no tiene mucha gracia, pero cuando un general romano ganaba una batalla, o conquistaba un territorio, o conseguía una hazaña bélica, un siervo o un esclavo iba detrás de él, sujetando la corona y tal, pero diciéndole, memento mori. Recuerda, eres mortal, vas a morir. O sea, que no se te suba este triunfo a la cabeza. Claro, gracias a eso y gracias a ese recordatorio, al final, Roma, sobre todo, los últimos años de la república y los primeros años del imperio, por un lado, consiguieron cosas grandiosas a nivel tecnológico, a nivel artístico, sobre todo, crear esa red de ciudades libres e independientes en las que había esa libertad tanto de personas como de capitales, como de bienes, como de conocimiento, se han nombrado otras veces a Quintiliano o Mecenas, y luego, además, muchos, el ejemplo que mejor conozco, lo primero, por su relevancia, y lo segundo, porque es el emperador que dio nombre a mi ciudad, a Zaragoza, César Augusto, pese a ser el hombre más importante del mundo conocido, también vivía en esa austeridad fantástica desde que no se le subía a la cabeza, vivía en la misma villa donde había vivido toda la vida, y con un respeto absoluto a la ley. Supongo que todos conocemos la historia que tuvo con Juliana Mayor, y era su única hija biológica. Ojo, que por mucho que le divinizó el Senado, por mucho que era el hombre más importante del mundo en ese momento, sus genes eran tan egoístas como los suyos que me está escuchando o los míos, y permitir que le aplicasen todo el peso de la ley a su hija, como digo, a la única hija biológica suya. Ojo, que es que esa mujer tenía 23 cromosomas por cada célula heredados de él, había sido la esposa del gran general, de su gran general, de Marco Agri, y pese a todo, pues como digo, su respeto profundo y escrupuloso por la ley hizo que permitiese en lugar de haber movido hilos para que le cayese una pena más pequeña y demás, al final fue exiliada y tal, lo cual pues para él tuvo que ser muy triste, pero también nos da una idea de su grandeza. Bueno, que me estoy divagando como hago siempre. La siguiente obra que vi suya de Paulowski se llamaba Paulowski Hoy, Siempre y Todavía, otra vez en un formato de austeridad, de diálogo con los personajes y más, y a las furtivas, unos años después. Además, Paulowski siempre hace una cosa, me río porque obviamente no lo hace voluntariamente, pero es que cuando yo estoy en Madrid siempre estrena en Barcelona y viceversa, cuando estoy en Barcelona estrena en Madrid y alguna vez pues vine a Zaragoza, pero siempre tengo que desplazarme para verle. Es un desplazamiento siempre muy agradable, como digo, es una gozada porque además siempre aprovecho esa excusa, ya pues me quedo todo el fin de semana donde esté actuando, pero pues supone un coste económico y un esfuerzo que siempre me ha llamado la atención porque siempre o casi siempre he tenido que desplazarme. Menos en las dos siguientes veces que le veo que es cuando participa en la gala Somos, estuvo espectacular, una gala que organizó el Rotary Club aquí en Zaragoza para conseguir fondos contra el Apolio y poquito después, el año siguiente, además ese sí que lo exprimí al máximo, además pude por pura cabezonería, aprovechando que tengo amigos en común con Pawlowski, pude bajar al camerino después de la interpretación y prácticamente lo secuestré. Le estuve contando, yo he estado ahí en Madrid, he estado en Barcelona viéndote y tal, quiero tomarme una cerveza contigo, al final nos tomamos poca cosa, pero decía, no, que estoy mayor. Pero me da igual, o sea, fue fantástico cuando interpretó Angelada en el Teatro del Mercado en Zaragoza, que es un teatro, a ver, Zaragoza tiene la sociedad Zaragoza Cultural, es una sociedad municipal, que gestiona el teatro principal, que es donde van, digamos, los que el ayuntamiento quiere promocionar y el Teatro del Mercado que va donde van los que no están tan bien vistos por el ayuntamiento. Bueno, pues a Pawlowski obviamente le dejaron actuar en el Teatro del Mercado, ya que, pues como digo, lamentablemente al ser una sociedad municipal no se mueve por criterios ni culturales ni de taquilla, sino más bien pues el que está ahí colocado a dedo por el ayuntamiento pues decide y hace lo que hace. Lamentablemente pues últimamente en Zaragoza el teatro principal pues prácticamente hace mucho que no lo veo lleno, precisamente, gracias al Joglach lo vi lleno, pero desde entonces ya no lo he vuelto a ver lleno y como digo pues lo llevan al sitio que es un teatro súper coqueto está la Plaza Santo Domingo un sitio súper bonito al lado de donde estaba antes el ayuntamiento de Zaragoza cerquita de la Plaza de Toros o sea, la ubicación por lo menos sobre el mapa pues está muy bien luego el barrio este cada vez está más deprimido y demás y como sala pues como digo es súper bonita más el entorno de alrededor es muy chulo tiene escaleras también para mí siempre cualquier espacio escénico me encanta que tenga escaleras para quedar con la gente en la escalera y sacar la entrada como digo si puede ser ya lo he nombrado otras veces a mí me encanta cuando voy al cine no saco la entrada por anticipado a no ser que sea una de estas películas que sepa que no va a haber entradas el día del estreno y con el teatro hago lo mismo a no ser que sea una de estas obras que sospeche que va a llenar me gusta sacarla el último día pues media horita antes de esa manera pues para ir cogiendo ese no sé cómo definirlo esa magia que rodea el ir a ver una representación pues quedar con los amigos en esas escaleras el sacar la entrada el tomar una cañita antes o un café ir metiéndote en ese ambiente escuchar a otra gente que también opina compartir opiniones con gente que no conoces y que igual no los vuelves a ver nunca pero puedes en ese momento se crea esa magia luego ver la representación y luego también seguir en alguno de los bares de alrededor continuar sacándole el jugo a la obra y eso por ejemplo este teatro lo tiene tiene ese encanto pero es una sala pequeña y además como digo me hizo mucha ilusión porque le pude ver ya digo no sé quizás menos de un año le vi varias veces en Zaragoza lo cual pues siempre es bonito la gala somos fue espectacular pero Angelada era él era él todo él en la gala somos estaba mucho más diluido porque había muchos más artistas había cuerpo de baile había cantantes había de todo y sin embargo con Angelada estaba él y un piano una chica que creo que era su sobrina o algo así comentó con el piano e interpretando una obra que aunque el esquema fue todas las veces que lo vi el mismo iba cambiando e interactuando con el público y de hecho fue divertido porque hablaba por ejemplo de las jerarquías del cielo los querubines los santos y demás y el primer día pues nadie se lo sabía y resulta que el segundo y el tercer día como ya habíamos visto pues a medida que lo iba diciendo los propios espectadores y ahí me di cuenta que había un señor que también coincidió los tres días el tercer día ya lo íbamos recitando prácticamente a dúo lo cual pues me resultó muy bonito que me digo esos momentos mágicos con alguien que no conoces y que no le vuelves a ver o quizás lo he vuelto a ver pero no como verá fuera de ese contexto pues no recuerdo no tengo constancia de haber coincidido otra vez con ese señor y es que esos momentos únicos solamente se pueden conseguir en el teatro por eso digo que me preocupa y por eso pues hago este capítulo y esto es más que voy a seguir haciendo porque hay un pensamiento generalizado de que el teatro es aburrido justo lo contrario a mí el teatro cuanto más cine veo más me gusta el teatro más me gusta pues la improvisación el ver la evolución de la obra como digo si lo ves varias veces seguidas ves que nunca se representa igual ves que los actores pues unos días están con un ánimo otros días están con otro más cansados al final hay que pensar que bueno los actores profesionales que ganan dinero y actúan en salas grandes duermen en hoteles pero los que vienen de otra ciudad por ejemplo un viernes por la noche que han estado trabajando hasta por la tarde se han cogido una furgoneta y se han venido tres horas de furgoneta pues ya llegan con cansados y en medio de la obra pues se les escapa un pequeño bostezo estas cosas que hacen que sea muy humano al final lo bonito del del teatro esta vida que va y luego después de este calentón que llevaba pues como digo en poco tiempo lo vi varias veces luego me enteré que estaba muy mal de salud de hecho canceló una representación en Málaga cual pues me dejó bastante bastante preocupado y he estado bastante tiempo sin saber nada de Paulowski y la noticia el año pasado es que iba a formar parte del elenco o de la programación al menos del teatro de la gleba de Barcelona la verdad que desde que lo vi pues he ido conectándome de vez en cuando a la página del teatro de la gleba y no he visto pues quizás se me ha escapado pero no he visto anunciado ninguna obra de Paulowski en el momento que lo vea por supuesto que iré aunque como digo me cueste más o casi tanto bueno si generalmente entre el viaje y el hotel y demás al final te sale más caro el tener que desplazarte que la propia entrada pero merecerá la pena así pues ustedes que me están escuchando les recomiendo que si tienen oportunidad de verlo hagan lo que les digo y no lo que les digo sino lo que hago prefiero predicar con el ejemplo que el recomendarles algo que pueda pensar que no les va a gustar muchas gracias y seguiremos hablando de mis dramaturgos favoritos que no les va a gustar que no les va a gustar